Hola mis amigos de Red Carpet Roomba, estamos aquí en el evento de verano de Cosmopolitan en español, Cosmo Summer Splash, a ver las cosas que las celebridades, sus secretos, de cómo se mantienen fabulosos en las noches calurosas del verano de Miami. Un tip de verano que le pueda traer a nuestras chicas allá que nos están viendo, con estas sencillas que tú puedas hacer en tu casa. Ah, claro que sí, bueno, es bueno siempre hidratar la piel con protector solar antes de maquillarte, para que te protejas la piel y tu maquillaje pues se quede bonito, natural. Y cuando vienen a los vestidos de baño, ¿cuál es tu estilo favorito de vestido de baño? Bueno, depende de los cuerpos, pero mi estilo favorito es el que es así corte B, que viene todo pegado, es un solo traje de baño corte B, bello, precioso, es el que me gusta a mí. Y háblanos un poquito de tu estilo de hoy para esta noche fabulosa de Cosmopolitan en español. Ay, me encanta, mira, viene de naranjita, yo creo que es un color de verano muy bonito, muy... La modelo de la vuelta. Mira la aquí, mira la aquí, mira la aquí. Beautiful. Es un color de verano que me gusta mucho y bueno, aquí estoy con mis uñas, mira, todo ya que me encanta el naranja. Un saludo para mi gente bella de Red Carpet Roomba y aquí viene el baile de Red Carpet Roomba. Rumba, 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 eh, eh.